A fin de que las y los escolares del municipio de Ixtenco participen y desarrollen actividades lúdicas, este viernes 28 de octubre, día que se realiza la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar, por el cual hay suspensión de clases, se llevará a cabo la Feria Cultural de Fomento a la Lectura, Escritura y Ortografía. Ricardo Reyes Reyes, encargado de Lecto Escritura de la Secretaría de Educación Pública del Estado, mencionó que se espera la asistencia de más de mil estudiantes de ocho instituciones de educación básica de la región. Son unos talleres que serían de canicas, futbolito, tiro al blanco, básicamente esos son los talleres que tenemos contemplados. El propósito es reforzar las actividades de las escuelas a través de actividades lúdicas, ese es el principio de este programa, tratar de hacer un poquito más atractivo la lectura, la ortografía, para que los niños no se sientan, como le diré, como algo impuestos. Los juegos y concursos en la segunda Feria del Ciclo Escolar arrancarán a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal, en los que también pueden participar madres y padres de familia. Cada taller hay determinadas actividades, nosotros hemos diseñado unas actividades que se adecúan de acuerdo a cada taller, en ese caso cualquier persona llega, se le participa, se le da la actividad y alguien nos hace el favor de contestarlo, nosotros le decimos, mira, sabes que aquí te equivocaste, de esto, aquello, eso es básicamente el taller. Obviamente en la participación de eso nosotros le regalamos unas revistas, que es con eso tratamos nosotros de reforzar lo que es la lectura. Aparte de las más de 6 actividades contempladas en la Feria Cultural de Fomento a la Lectura, Escritura y Ortografía, la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas llevará presentaciones de obras teatrales y el programa Ajedrez en tu Escuela. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.